nuestro detector de corriente, nos damos cuenta que en esta parte de aquí no tenemos corriente y tocamos el cable blanco que tendría que ser nuestro neutro y nos damos cuenta que es el que está energizado, aquí nos damos cuenta que ya está un error cometido, lo podemos checar